Más de 500 personas acudieron a vacunarse durante las jornadas de vacunación sin cita previa llevadas a cabo por la Gerencia de Atención Integral de Puerto Llano durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre. Durante estas jornadas se inoculó la primera dosis de Moderna a los mayores de 12 años y se pudo apreciar la asistencia de numerosos menores que no acudieron a la cita previa por encontrarse de vacaciones. También se administraron la segunda dosis a los nacidos entre 2005 y 2006. A esta jornada acudió un mayor de 70 años que no había sido vacunado por carecer de historia clínica al no haber necesitado asistencia médica en toda su vida. Otro caso particular fue el de una persona proveniente de Etiopía que no poseía tarjeta sanitaria y aprovechó la ocasión para regularizar su situación. Desde la Gerencia Sanitaria informan que al cambiar los protocolos de espera para ser vacunado se está volviendo a citar a las personas que pasaron el COVID-19 y que no han recibido ninguna vacuna. Unas 2.700 personas han pasado semanalmente por este punto de vacunación, lo que indica que a la fecha el 85% de la población diana ha sido ya vacunada. Luego de estas jornadas, las personas que deseen vacunarse podrán solicitar una autocita sin problema alguno.